Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. Quisiera compartir con ustedes. A lo mejor hay alguien que les sirve lo que voy a compartir y pues platicar, desahogarme con ustedes. Este, como ya saben, los primeros meses del embarazo, no sé, siento que los más difíciles son los primeros y los últimos. Hasta que se ve la barriguita bien. Pero me he estado sintiendo no muy bien que digamos que es normal. Estás creando un bebé, estás haciendo manitas, patitas, este, pulmones y todo eso. Entonces se cansa uno, se cansa uno mucho. No me siento tan, tan cansada como en, no es que no me siento tan cansada con mis primeros embarazos. Más bien no tengo la oportunidad de echarme a dormir como lo hacía antes o como de, como chiquearme como lo hice en mis embarazos anteriores. Así que por esa razón siento que por una parte es mejor porque tienes que ser más fuerte y a fuerzas, pues no hay de otras que tienes que aguantar. Así que los otros niños me traen en friega. Así que pues no hay mucho que pueda, que digamos hoy me va a relajar y acostarme todo el día. Pues no. Hago cosas y si me siento que me canso, voy y me siento un ratito. Si tomo agua o si tengo asco, si me tomo mi ratito, voy y agarro una galleta y me la como despacito para fin de que se me pasen los ascos. Pero es bien feo. Unos días estás bien, otros días estás mal y aún estoy probando qué cosas me funcionan y qué cosas no. Y es lo que les voy a compartir con ustedes el día de hoy. Las cosas que estoy usando para que me calmen un poquito las náuseas. Cosas que no sé por qué en mi embarazo de Danielito la pasé bien mal también. No sé por qué no usé nada, por qué no tomé nada. Bendito Dios de Dailin, siento que fue un embarazo más suave. Fue diferente con ella. O a lo mejor porque hace nueve años que... No nueve, ¿cuántos años? Ocho años que estuve embarazada de ella. Tenía 21. Ahorita tengo 29. Como no sé si sea la gran diferencia estar embarazada a los 20 que a los 29. No sé, pero la verdad sí creo que algo tiene que ver... Nueve años, son nueve años de vieja que estás más. Y me imagino que entre más grande estés, más pesado es el embarazo. Ustedes díganme, no creo que sea lo mismo estar embarazada a los 20 que a los 40. Porque mi mamá me tuvo a los 43, así que por eso les digo que pienso que fue difícil para ella también su último embarazo de su princesa. Estoy contenta, estoy feliz. Siento que estoy en una... No sé, como en una etapa de mi vida diferente. Porque... No sé muchachas, para mí lo más... Ay, a ver si no me pongo a chillar. Para mí lo más bonito, lo más hermoso del mundo es ver cómo mis hijos están emocionados. Verlos a ellos felices y preguntándome cosas. Es lo más hermoso. Y ellos están felices. Nos dieron un corazoncito con su latido del corazón. Y Dailina cada rato... Lo suena como si fuera una canción a cada rato. Lo escucha y le encanta. O sea, ellos están felices y... No sé, siento que me están apapachando ellos también. Porque me preguntan, ¿te sientes mal? O me ven ahí sentada un ratito. Y luego llegan y... Llegan y me preguntan que si estoy mal, que si me siento bien, que si quiero algo. ¿Saben cómo... Mis bebés... Como están contentos. Y cuando estaba embarazada de Dailin, pues nada más Daniel y yo, obviamente sí la familia. Pero no es lo mismo como ya... No sé, como... Cuando nació Danielito, eso me derritió el corazón. Que ellos se conocieran. Ver su relación de ellos, cómo se llevan. Siento que eso es lo más hermoso. Cuando estaba embarazada de Danielito, Dailin era muy chiquita. Tenía dos años, así que siento que no sabía qué onda. O sea, sí sabía que íbamos a tener un bebé, pero como que no le caía el 20. De hecho, creo que hasta una vez cuando tenía... Yo tenía, no sé, unos cuatro o cinco meses y todavía no sabíamos el sexo del bebé. Y le salimos de una cita del doctor y le platicábamos a la niña que... Que iba a tener un hermanito y todo eso. Y creo que les he platicado. Y ella se enojó. O sea, nada más dijo, no queremos niño feo. O sea, me estoy acordando que desde bien chiquita ha hablado esa niña. Porque ella tendría entonces como unos dos años, cinco meses tal vez. ¿Cuánto tendría Dailin? Yo creo sí, como dos años, cinco meses. Porque se llevan justo tres años y un mes. Entonces, yo estaba embarazada con... Bueno, no sé si mis matemáticas me salen, pero... La niña tenía como dos años y medio. Y con todas sus letras. No queremos niño feo. No queremos niño feo. Y así me decía. Y como me lo anduvo repitiendo y me decía que no quería niño feo. Pero ella decía que era niño. Y yo me acuerdo que yo me sentí bien triste. Y le decía yo a Daniel, es que no lo va a querer. Yo bien ridícula. Ya saben cómo anda uno con las hormonas. Pues bueno. Este... Igual se aman, se adora. No... Nada más fue un comentario. Pero, o sea, les digo que... Tiene mucho que ver cómo lo tratan ellos a uno. Cómo se sienten. Si están emocionados o no. Y yo siento que ahorita están bien contentos. Dailin ya quiere ir a ver y comprar ropa de bebé. Está midiendo una semana adelantado. Mañana, de hecho, tengo una cita también que tengo que ir. Y pues estoy contenta por eso. Y bendito Dios que me la mantengo ocupada. Que tengo muchas cosas en mi cabeza que hacer. Y siento que eso me distrae de mis dolores y mis ascos. Porque las cosas que he estado consumiendo para... Tomando o haciendo para evitar los ascos. Que no creo que se vayan a ir pronto. Porque de Danielito no se me quitaron en mucho tiempo. Y lo que pasa es que te dan y luego se te quitan. Y luego un día andas bien y otro día andas mal. Y ahorita les platico. Pero miren, agarré estas. He visto que dicen que son buenas para que hacen presión aquí. Y te ayuda a que... No sé a qué, pero que no te den ascos. La verdad no sé si funciona. Yo me siento igual. Pero las estoy usando por si las moscas. Lo que sí me ha ayudado... Que... Todos los días son... Son estos de jengibre. Y estos ya los tenía yo aquí en mi cocina. Son unos de... Son como... Como si fueran gomitas. Pero como casi chicle. Pero no. Como te lo pones en la boca y lo mascas. Y duras mucho rato para acabártelo. Está como squishy. Como zapachurra. Y es de jengibre. Y... ¿Qué tiene? Nada más jengibre. Y yo no sé. Me ha ayudado bastante. Eso lo compré en la Ross como por 3 dólares. 3.49. Otra cosa que vi en un forum. Me metí desde que tenía... Este... 6 semanas a investigar de los ascos y todo eso. Que le servía. Y alguien compartió esta cosa. Que compró en Amazon. Así que las compré también. Y... Una o dos al día me tengo que echar. Y estas son mis favoritas. Estas son mis favoritas. Dice que ayuda como con... Las... Ascos y mareos. Es... Dice que ginger. Y este es... ¿Es ginger también? Ajá. Jengibre. Sabe... Bueno. Voy a tratarles de dejar links abajo en la descripción a esto. Eh... Hagan de cuenta que estás tomando un... No tomando. Como que traes un holz, un dulcito en la boca. Pero como están bien fuertes. Y eso es lo que... Lo que pasa. Que no puedo... Cualquier sabor que se me quede en la lengua. Me da asco. Y necesito quitarmelo. Y tengo que tomar mucha agua. Para fin de que como que se me lave o lavarme la boca. Y que no me quede ese sabor. Porque entonces me da asco. Como... Y... Como si traigo ese... Un sabor de alguna comida fuerte. Que no está fuerte. Pero uno siente como si está bien fuerte. Y me echo uno a la boca. Y... Me dura unos 20 minutos. Y se me calma. Como... Ese... No sé. Como... El asco que traigo como en la boca. Estas son... Ah... Otras opciones que ordené. Porque obviamente son dulcitos. Y te los... Les digo. Me meto... Unos 4, 5 o 6 al día. Dependiendo. Y... A veces agarro de uno. A veces de otro. Y así. Estos son... Saben más a menta que a nada. Hay demás sabores. Me parece. Y... Este también es de limón. Y jengibre. Creo que... Eso ayuda mucho. Es lo que estuve leyendo. Y... Les digo. No sé cómo de Danielito. No... No compré nada así. Estas pulseritas las compré en Amazon también. Sí. Aquí van. A lo mejor más abajo. Ok. Dice más o menos como en donde va el tercer dedo. Entonces sí. Aquí están bien. Las traigo muy arriba. Ah... Las he estado usando como en las mañanas. Más que nada cuando me levanto. Me las pongo. Y... Compré estas cosas también. Que... Estaba guardando el paquete. Nada más para enseñarles. Pero... Ya después de esto lo voy a tirar. Venían... Venían... Otros tres. Pero traigo otros en mi bolsa. Porque eran de menta y... Y eucalipto. Y así cosas como... Hagan de cuenta que es como Vicks. Pero... No sé. Como siento que ando bien sensible a los olores. Y... Y necesito... Como a veces que te da asco. Y para aguantarte y retener tu comida. Porque si no vomitas todo. Porque ha habido días así que nada se me queda. Hasta la... Si es un jugo lo tengo que devolver. Lo vomitas. Y... Como estas cosas ayudan a mantener la comida en mi pancita. O panzota. Y como que me relajan. Este es de limón. Me quedé con el de... Toronja y rosas. Y tengo... Otro de... Que es eucalipto. Peppermint. ¿Qué más venían? Menta. Clavo. Y eucalipto. No sé. Siento que... Que ayudan bastante. Otra cosa que me ayuda. Que... Es menso. Pero... Los chicles de menta. No sé. Pero la menta me... Como que me asienta mi estómago. Les digo. Mientras traiga otra cosa en la boca. Que no sea sabor de la comida. Todo está bien. Como necesito un dulce. Un chicle. O tomar mucha agua. Alvarme la boca. Todo eso. Y a veces funciona. A veces no. Ahora. Las pastillas que me estoy tomando. Pero compré estas. Que son una al día. Y son... Van juntas. Entonces me tomo una de cada una. Ahora. Mi doctora me recetó para las náuseas. Esta es una vitamina B6. Y es de 25 miligramos. Y me la recomendó tomar cuatro veces al día. Entonces. Como en la mañana. Más tarde. Así. A veces se me olvida. Estar agarrando el botecito. Y me tomo dos juntas. Que igual no es malo. Porque hay cápsulas de... De 100 miligramos. Que es una sola tomada al día. Entonces. No importa. Como pequeñas dosis. Me imagino. Y... Me recetó esto. Y también he escuchado en... Esto no necesitas receta. Básicamente. Vas a la farmacia. Y ahí están. En la Gibson. Los compré. Pero esta es que... Para dormir. Pero... Se llama... Unison. Pero... Muchachas. Me tomo la mitad. Están súper súper pequeñitas. A ver. Miren. Están súper chiquitas. Sí me ha servido juntas. No sé qué brujería son. Pero juntas sí. Me baja... Mis ascos completamente. Duermo bien a gusto. Profundo. No... No me... Como... Ya a este punto. Si me acuesto de lado. Siento como que mi pelotita se... Se cae. Y me siento cansada. Me duele. Y ya con... Con la pastillita. No. Me duermo bien a gusto. Ni siento mi panza. Ni nada. Cuando estaba embarazada de Danielito. Me pasó igual. Como... Los olores de los hombres. Específicamente. Bueno. De mucha gente. Pero... Específicamente. De mi esposo. No que huela feo. Él es un hombre muy limpio. Bendito Dios. Que si no. No se quisiera. Pero... Como... A veces su perfume. O... O si anda afuera. Y llega... No sé. Siento que... Como... Triple. Cuatro veces. Todo huele más fuerte. Los niños huelen... Todo huele mucho. La casa. La última vez. Mi embarazo. También la pasé así bien mal. Que... La casa olía feo. Yo sentía que la alfombra olía a perro muerto. Y que... La casa... Me encerraba en un cuarto. Muchichas. Porque no podía salir en días. Porque la casa olía horrible. Ahorita estoy en ese punto. Pero no me puedo dar ese lujo de encerrarme en un cuarto. Tengo dos hijos que atender. Y no puedo. Entonces... Tengo muchas cosas que hacer. Y... Y no puedo. Entonces... En cuanto me levanto. Me pongo a limpiar con cloro. O con algún fabuloso o algo. Que huela... Rico. Y... Me pongo a trapear. Y prendo un montón de velas. Y echo olorines. Y... Ya. Como... Se le cambia el olor a la casa. Pero si no hago eso en las mañanas. Cuando me levanto. Muchichas. Me da un asco. Como... Siento que huele feo. Que no es cierto. Mi casa siempre huele bien. Siempre tengo olorines y así cositas. Pero ahora es exagerado. Dijo mi mamá que a los tres meses se me iba a pasar. Pero les digo. No creo. De Danielito me duró más que eso. Y... No sé qué sea. Pero... Cuando justo ajusté las diez semanas. Muchachas. Nueve, diez semanas. Creo que fue. Oh, Dios mío. Creo que sí pasé como tres días. Nada más ahí toda triste. Como si... Como si me fuera a morir. Como nomás así. Comía y vomitaba. Y otra vez ahí tiraba. Y Daniel me decía. ¿Te sientes bien? Y yo. No. Pero es que es normal. Así son los embarazos. Este... No es... Les digo. No es la primera vez que me ha pasado esto. Pero sí. Ya se me había olvidado. Ya me está acordando otra vez. Y... Sí. Esos tres días me la pasé bien mal. Y fueron como las nueve, diez semanas. Y estuve leyendo. Y por alguna razón. No... No me hagan caso a mí. Pero les digo. Yo leí. Que sube. Sube... ¿Cómo les digo? La hormona del embarazo. En esas semanas. Como que es peor los malestares. Nueve, diez semanas. Me parece. O once. No estoy segura. Pero fue como yo. Cuando tenía como nueve, diez. Hace algunas semanas atrás. Pero sí. Sí sentí yo. Y dije. Con razón. Como estaba leyendo. Me la paso leyendo cosas. Y así. Ay. Estoy nerviosa. No crean. Estoy nerviosa. Creo que me da más miedo. El parto. Pero. Vamos a ver. Vamos a prepararnos mentalmente. Porque. Sí es duro. Y pues nada muchachas. Creo que es todo. No sé si tienen alguna pregunta o algo. Déjenla en los comentarios. Y voy a pasar a contestar. Y este. ¿Qué más? Pues los links a estas cosas. Y ya se me está subiendo la agrura. Muchachas. Las agruras. Desde el primer momento que supe que estaba embarazada. La primera semana. Me comenzaron a dar horribles. Y la doctora me recetó homeoprazol. En las mañanas. En ayunas. Y. Era peor. Me sentía mucho, mucho. Sí se me bajaban. Pero sentía que era como una bomba que estaba a punto de explotar. Así que. Las dejé de tomar. Y me dio otra. Otro medicamento. Que se llama. Famotidin. Así dice en el paquete. No sé. Y. Este sí me ha servido. Me lo puedo tomar hasta dos veces al día. Es una. Pastillita chiquita de 20 miligramos. Y la verdad. Sí me ayuda bastante. Así que. Les digo. Lo homeoprazol. No me sentó bien en mi estómago. Pero esa otra. Sí. Y. Coma lo que coma. De todos modos. Me dan agruras. No. No me sirve la leche. El yogur. Nada. Entonces. Ya creo que. Al punto que tengo ahorita. Tengo. Voy a ajustar 24 semanas. Así que. Todavía tengo agruras. Y creo que. De aquí para adelante. Es peor. Porque es cuando empieza a crecer más la pancita. Y. Ya. Me va a andar. Me dan asco las TAMS. Me dan asco la leche de magnesia. Eso desde antes de estar embarazada. Así que. Ahorita que estoy embarazada. Eso es peor. Me dan mucha. No. Me las aguanto mejor. No. Me da muchísimo. Como si me tomo eso. Es para vomitar. Así que. De todos modos. Si ocupas vomitar la agrura. Pues la vas a vomitar. Así que. No. Pues nada. Ahora sí. Me despido. Muchísimas gracias. Por ver. Creo que. Ya cuando pase. Más tiempo. Les voy a hacer. Como otro update. Igual. Síganme en el canal de vlogs. Para que haya. Puede que les esté compartiendo. Más cositas. Seguido. Y así. Nada más disfrutando. Que no tengo periodo. Pero. Si no tuviera los ascos. Todo fuera perfecto. Pues nada. Me despido. Las queremos mucho. Muchísimas gracias. Y nos vemos. En el próximo video. Hasta luego. Bye. Gracias por ver el video.